Un análisis sobre lo que no resiste análisis. El Congreso ya ha encontrado la solución final para esta crisis, sí, la solución, y hará un gran mea culpa público, como si eso solucionara todo. Natalia, Claudia, Paloma y Emilia están en Campo Minado, lunes a viernes 22.30, por Vía X, Canal Abierto.